Sí, gracias querida Diana, muy buenos días Diana, pues dos noticias, ¿cómo estás por allá? Bien, bien, muy bien, ahorita pues trabajando, por eso entré un poquito tarde, ¿no? No, pues muchas gracias, de repente te escuchamos un poquito cortada, pero bien. Sí, porque ando en una zona donde hay un poco de viento, esperemos que se pueda mover de acá para no ver la señal. Ok, gracias Diana, pues bueno, vamos a comentarle a la audiencia, estás publicando una primera nota, muere Francisco Petrus Vanderhop, pionero de la agricultura orgánica y comercio justo en México. Platícanos Diana, ¿quién era este personaje, su cercanía con la Usiri, con el comercio justo, que nos parece muy, muy relevante que retomemos? Bueno, primero, pues lamentable que se haya ido, pero muy importante la labor que él desempeñó en este territorio, en particular con la Unión de Graficultores Indígenas de la Región del Istmo, la Usiri. Diana, ¿qué decir sobre esto? Creo que se quedó congelada Diana, sí, sí, ¿verdad Cris? Diana, Diana, ¿nos escuchas? No, creo que está, está congelada Cris, si la, le pedimos a lo mejor desconectarse y volverse a conectar, ella misma nos decía que tenía algún problema. Diana, ¿nos escuchas? No, no, no creo que está. ¿Quién me escucha? Es que te escuchamos unas dos, tres palabras y se corta, querida Diana. No, creo que sí estamos teniendo, pues, unos problemas, Cris, entonces si podemos sacarla y luego meterla y a ver si logramos tener la conexión. Sí, Diana, ¿nos escuchas? No, bueno, pues nada más, ojalá, vamos a hacer unos minutitos, vamos a entrar también a otra entrevista con Alejandro Ruiz, comentarles de esta interesante nota, este resumen, a ver si vemos si Diana puede conectarse. Francisco Petrus Vanderhop fue fundador de la Unión de Graficultores Indígenas de la Región del Istmo, desde donde peleó junto a los pueblos indígenas de la región Mije, Zapoteca, por un comercio justo y el cuidado del medio ambiente. Esta es la primera nota que nos estará compartiendo, insistimos, pues es una labor que desempeñó realmente fundamental Francisco Petrus y un reconocimiento, pues, por todo su trabajo de décadas y décadas. Falleció a los 84 años en Oaxaca, ¿no? Y, bueno, pues, realmente esta situación nos parece lamentable, pero insistimos, un trabajo que hizo él a lo largo de muchos, muchos años con la Usiri, realmente, pues, de mucho, mucho reconocimiento. Y el otro texto que también nos iba, o nos va, ya veremos si ahorita se puede conectar, Diana, es sobre lo que ocurrió también el día de ayer en Oaxaca, marinos desalojan y detienen a ferrocarrileros que protestaban en las vías del tren. Y esta nota también nos parece muy, muy importante, porque justo está siendo un recuento, Diana, aquí de esta protesta, pero la está ligando también al proceso de privatización que hubo, insistimos, en los años 90, en particular en el año 97, pues, por Ernesto Cedillo, Ponce de León, que privatizó los ferrocarriles nacionales. Y, por supuesto, hubo también, hubo ganadores, ¿no?, que fue el Grupo México y el otro grupo de Kansas que se apropiaron de prácticamente todas las vías férreas del país. Un proceso no de libre competencia, lo hemos estado diciendo, a pesar de que el capital insiste una y otra vez, sino más bien una monopolización extrema de casi todas estas vías. Y hubo, pues, estos también despedidos de esta industria ferrocarrilera que siguen, siguen sin tener justicia muchos años después y son unos de ellos los que están también realizando estos bloqueos. Entonces, eso es importante también retomarlo y qué bueno que Diana lo está haciendo. A lo mejor ya, pues, no va a ser posible y lo tendremos que estar discutiendo hacia el día de mañana, que, insisto, nos parece muy importante. Nada más leerles el resumen que viene en este texto. Los ferrocarrileros protestan en las vías del tren del corredor interoceánico demandando una jubilación digna al gobierno federal. Dos de ellos fueron detenidos. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, dando cuenta, Diana, insistimos, de la demanda de jubilación que viene desde este proceso de privatización con Ernesto Cedillo y que, bueno, pues, no se ha solucionado y que siguen demandando al gobierno federal esta jubilación digna. Y, bueno, esta denuncia que hace Diana de la detención de dos de ellos, que hay que decirlo, pues, ya son personas de la tercera edad y estamos hablando, dice Diana, aquí en la nota de personas de 20 años. Ya está Diana en llamada, perdón. Diana, ¿nos escuchas? Bueno. Diana, te escuchamos muy bien. Discúlpanos, ¿hay algún problema? No, no te preocupes. Yo estoy en una zona con señal así, entonces creo que mejor era llamada. Y, bueno, para antes de que se pierda, retomar, ¿no? Sí, adelante. La muerte lamentable de Francisco Petrus Van der Hoek Boersma, que era un sacerdote católico y fundador de la Unión de Cafeticultores Indígenas de la Región del Istmo, Ussiri, que se creó en el año de 1982, y él falleció, pues, Antier, en la noche de Antier, a los 84 años de edad, y pues, él es de origen holandés y que llegó prácticamente aquí, a esta zona de la región, mi hija de Zapoteca, de los altos del Istmo de Tehuantepec, y fue pionero precisamente en este comercio justo, ¿no?, del café orgánico, de la producción orgánica también del país, y bueno, desafortunadamente, él fue de la vida, o sea, murió, y la verdad, pues, se le extrañará, ¿no? Y su muerte, pues, será como honores en la comunidad de Raza Colbrada, donde él vivió sus últimos meses, años, y también en Santa María, aquí en Agati, que fue donde precisamente se produció y fundó la Ussiri, como una de las cooperativas más importantes y representativas del país, inclusive lucharon contra Nestlé, porque decían que Nestlé no pagaba justamente, además, no producimos un café de calidad, ya no pagaba, pues, un pago justo, ¿no?, a los trabajadores o a la gente que a la cual compraba el café, y bueno, pues, él era conocido y fue nombrado caballero de la región de honor, la elección de honor por el presidente francés Mirati, en 2005, y también recibió el premio Norte-Sur 2006 del Consejo de Europa, y hace unos meses, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jaracruz, le entregó por primera vez el Premio Estatal y Nacional de Promoción de Agricultura Orgánica y Comercio Justo, como un reconocimiento a su labor a favor de las comunidades indígenas y productores de café en Oaxaca, él fue autor de libros también, como el Manifiesto de los Pobres, Soñando Despiertos, una experiencia del caminar en la montaña, y excluidos hoy, protagonistas mañana, amigos de él cercanos, pues, lo recuerdan como un hombre inteligente, y crítico, con gran sensibilidad a las injusticias sociales, también era un sacerdote católico obrero, que se hizo pobre entre los pobres, también dignificó los pueblos que lucharon por sus productos, justo, con un hijo, precisamente justo, y bueno, y también nos hablan de que, pues, él trabajó por casi 50 a 40 años en comunidades indígenas de la diócesis de Tehuantepec, y bueno, pues, es lo que precisamente hablan de esta gran travesía, trayectoria, era una persona de alta, te imponía, una persona muy amable, noble, tuve la oportunidad de entrevistarlo, y realmente, por su muerte, dejará un gran legado, ¿no?, para las comunidades, para que hayan que enfrentar, ellas solas, con lo que han aprendido, con ese legado que les dejó Francisco Petrus Van der Hoek, que siempre le decían Van der Hoek, que era uno de sus tres apellidos, no era el más común, y precisamente, pues, se le extrañará, y pues, él será sepultado, él, este, el sábado, el sábado va a ser sepultado, en Asunción, que tal vez estoy en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias, Diana. Realmente, algo muy importante, lo que él hizo en este espacio, donde el café, pues, también tiene una importancia fundamental para estas comunidades, y para los territorios, y el comercio, ¿no?, frente a estos, pues, grandes monopolios, como tú dices, también, los acaparadores del café, y entonces, fue fundamental su labor ahí, así que, Diana, pues, lo sentimos, y gracias por compartirnos esta, esta nota, haciéndole un homenaje a él, y a su partida, y a su labor que tuvo en estas comunidades, también, Mije, es muy, muy importante. Y lo otro, Diana, que estábamos aquí hablando, es sobre esta demanda de estos jubilados ferrocarrileros que están pidiendo una jubilación digna, y que son también los que tuvieron que salir una vez que se hizo el proceso de privatización de los ferrocarriles nacionales de México. ¿Qué decir sobre esto, Diana? Pues, esto ocurrió el día de ayer, la verdad es algo desafortunado, lamentable, ¿no?, como personas adultas mayores, pues, fueron desalojadas cuando ellos precisamente estaban encabezando una protesta para exigir, pues, el respeto, tú lo has dicho, ¿no?, fueron prácticamente obligados a presenciar a su trabajo cuando se hizo la privatización de los ferrocarriles. Y hoy solo piden lo justo, piden una reunión con el gobierno federal. Ellos no es la primera vez que se manifiestan, lo han hecho en diversas ocasiones, y en esta ocasión lo hicieron a muy temprana hora sobre el tramo de Matías Romero, y justo cuando venía el tren transoceánico, que sabemos que ya circula en la cruz al puerto de Cuachacualcón, pues, tuvo que ser detenido este tren, y sabemos también que la marina, elementos de la Secretaría de la Marina, que son los que están ahí resguardando precisamente esta zona, pues, les pidieron que se movieran, ¿no?, pero, pues, la gente está pidiendo, está exigiendo, está pidiendo una, pues, una mesa de trabajo, ¿no?, con el gobierno federal, y qué hicieron los marinos y la policía estatal de desalocarlos, ¿no?, los agarraron casi en cujones, son personas adultas de entre 50, 60, 70 años de edad, y la verdad es lamentable porque el discurso que da el gobierno federal, pues, es de la paz, de que no va a haber represión, no va a haber criminalización, y que estamos viendo, ¿no?, que eso, pues, no lo digo yo, no lo invisto yo, no, sino las fotografías, los videos que ven, donde precisamente, pues, estos señores fueron así desalojados y fueron detenidos dos, dos representantes, precisamente por haber encabezado esta manifestación, y ellos anunciaron que van a seguir insistiendo, que así como el presidente les ha enseñado a que deben ir o luchar con sus sueños, porque ellos dicen, así lo decían en sus mantas, ¿no?, que ellos iban a seguir luchando precisamente hasta que no se escuchen, y en las mejores condiciones de una jubilación digna que no tuvieron, porque la mayoría fueron liquidados y no pensionados, cuando, pues, los que se favorecieron precisamente por esa privatización del perrocarril, ya sabemos quiénes son, y que realmente ellos, pues, quedaron desamparados. Gracias, Diana. Hace ratito que se cortó la comunicación vía Zoom, está preguntando esto que tú estás señalando, que este problema viene desde el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León, y con este proceso de privatización, como tú muy bien señalas en el texto, y en este gobierno parece que tampoco ha habido una respuesta, y lo que preocupa, Diana, pues, es esto que tú estás señalando, que han sido detenidos, y sobre eso, si tú pudieras darnos una reflexión final de, con esta detención, ¿qué sabemos, no?, de qué se les está acusando y si habrá algún proceso que se les abra o solamente fueron removidos y detenidos por el día de ayer, pero tú dices, ya han venido haciendo otras acciones también de este tipo. Lo han hecho en otras ocasiones, ellos mantienen un, ellos están insistiendo porque se respeten estos laudos, ellos también señalan que no reciben el apoyo de sus líderes, ¿no?, de sus líderes, que al contrario, pues, han sido beneficiar con senadorías, con diputaciones federales, pero ellos realmente es que han sido lo que han sufrido por esta privatización, como bien lo dicen que fue en la época de Renato Cedillo, este, hasta ahorita las personas defendidas al parecer ya fueron liberadas, no lo era como para darles una esterófoba recomendación o exigencia que no vuelvan a hacer, pero fíjate que esta situación ha sido muy preocupante, Violeta, porque ha ocurrido mucho, o sea, que a la gente que se le está en la época de la política de la política federal, o se le está criminalizando, ¿no?, o se le detiene, o se le, se le dan órdenes de atención, y esto pues realmente viene a crear un conflicto, ¿no?, porque realmente la ciudadanía lo que hace es que, no, mejor ya no, ya no, ya no lucho, ya no hago estas situaciones, ¿no?, ¿por qué? Porque me van a detener, me van a criminalizar, me van a enterrar, entonces, realmente, ¿dónde queda la libertad también, a libre manifiesto, ¿no?, la libertad de poder expresar cuando algo no te parece y aquí yo creo que estas, precisamente, estas personas, o estos señores, lo que están haciendo, pues es una exigencia de una mesa de trabajo, ¿no?, y están exigiendo que realmente se les dé una, se les dignifique en lo que fueron su trabajo y pues se le dedicaron muchos años precisamente a la vida ferrocarrilera del país, ¿no? Pues sí, una deuda pendiente insistió que tiene el pedillo y que se agudizó con Vicente Fox y realmente, bueno, pues estamos en un proceso, Diana, de que las vías férreas que fueron dadas en concesión a estos dos grupos, principalmente, ¿no?, Kansas y Grupo México, pues se transformen ahora en líneas de transporte, ¿no?, y ahí, ¿no?, ahí habría la posibilidad de que fueran también atendidos en algún sentido como parte de este paquete que insistimos en un futuro también tiene que reformar la ley de ferrocarriles que fue modificada, pues también dando en concesión insistimos a las empresas privadas pues la mayor parte de las vías férreas. Diana, pues muchísimas gracias. Alguien de la audiencia nos preguntaba si, me voy a regresar a la otra nota, si Francisco Petrus Vanderhop era de la Teología de la Liberación, Diana. Sí, esa relación junto con lo que fue el, este, el Arturo Lona Reyes, ¿no?, recordemos que también hace poco tiempo él falleció y precisamente son estas, cada uno de estos sacerdotes pues han dejado un legado, ¿no?, que habla de que decían que la iglesia colonizó, ¿no?, el hecho de no tener esa relación, pero ellos prácticamente llegaron y se entregaron a la lucha, a la resistencia, de un cambio, diseñaron, combinaron esos saberes que ellos traían de esa libertad con los saberes de los pueblos y jamás ellos hicieron lo que ellos decían, no, más bien respetaban y ayudaban a contribuir para una mejor vida, lo que llamamos nosotros comunalidad también de este lado. Sí, así es, así es, esta parte de la comunalidad, de la compartencia, pues muchísimas gracias, Diana, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y estamos con la atención y esperemos que para la próxima tengamos nosotros más suerte de escucharte más y verte también ya en otro momento. Cuídate mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ustedes y bueno, para que nos salga bien también nos seguiremos informando. hasta luego. Gracias, Diana, gracias. Gracias. Pues sí, Rodia, gracias Rodia que nos preguntaba si realmente era de la teología de la liberación y bueno, ya Diana nos aclara que sí y que bueno, su labor que ha estado, que estuvo haciendo durante décadas y décadas y también pues enmarcada en esto que último que nos decía Diana también en la comunalidad que también nos ha parecido muy muy importante desde estos pueblos en Oaxaca realmente pues que se esté desarrollando no sé, nosotros como economistas siempre nos preguntamos si hay opciones a la competencia y bueno, para nosotros una respuesta ha estado en esta comunalidad en la compartencia en lugar de la competencia ¿no? Muchos y muchas dirían que es una utopía pero realmente nos parece muy muy importante estudiarlo pues a profundidad y con seriedad lo que implicaría en una sociedad pues no estar basados en la competencia insistimos sino más bien en estos lazos de solidaridad de pensar en la vida como el fin último de la economía y eso pues nos lo ha enseñado también pues esta comunalidad y pues muchos otros elementos igual que los planteamientos que han hecho aquí en este territorio de la nación mexicana sobre el buen vivir estoy pensando como lo hemos dicho en el Equilaltic en el Equil Cuxlejal en otros otros espacios que también no solamente en Chiapas sino también que han estado desde la Sierra Norte de Puebla estoy pensando también y desde otros espacios que también han estado desde Guerrero desde Michoacán desde otros donde se están también proponiendo estas otras formas de vida alterna y alternativa frente a estos modelos depredadores así es que gracias Diana y de un comercio pues justo frente a un comercio insistimos también depredador y además enmarcado en una necroeconomía que para crecer pues tiene que devastar el medio ambiente y insisto estos pueblos enseñan otros caminos así es que gracias y gracias también pues a toda la labor que ha hecho e hizo durante décadas y décadas Francisco Petrus un abrazo un abrazo muy muy fuerte también a los compañeros de la región Mige Zapoteca por esta partida de Francisco Petrus a los compañeros